Buenas tardes, buenos días, buenas noches y bienvenido a Mobile Today. WhatsApp acaba de añadir la opción de buscar GIFs en su aplicación oficial para iPhone. Por ahora está disponible solo para iPhone. Os voy a enseñar cómo hacerlo, es bastante sencillo y si no tenéis iPhone no os preocupéis que la siguiente versión de Android seguramente lo traiga ya que en la última beta que han subido ya aparece esta opción. Os enseño, es muy sencillo, vamos en una pestaña de chat, vamos a compartir una imagen, le damos ahí al más y le damos a fotos y vídeos. Como veis aparece el carrete que tenemos en nuestro dispositivo, las últimas fotos realizadas pero en la parte inferior izquierda aparece como ahí el botón de buscador y pone GIFs. Pulsamos y nos aparecerán un montón de GIFs, los últimos se ve que son los que más están usando pero aparece ahí arriba un buscador y vamos a buscar por ejemplo aquí del ganador, del nuevo presidente, de Donald Trump. Ahí como veis aparecen un montón de GIFs y podrás buscar de lo que quieras ahí en su buscador. Lo único que tienes que hacer ahora es seleccionarlo y mandarlo al contacto que tú quieras. Y bueno, así de sencillo se buscan GIFs en WhatsApp, ya no tendrás que estar ahí engorrando, buscando por fuera un GIF, descargándolo para mandarlo, no, ni tener un teclado instalado para GIFs, no, directamente desde la aplicación de WhatsApp ya podrás compartir GIFs. Y como siempre, espero que te haya gustado el vídeo, deja tu comentario aquí debajo y dime qué te ha parecido y como siempre, pulgar arriba y si te ha gustado todavía más, suscríbete al canal. Hasta luego.